Yo estaba en mi salón y me espanté mucho porque se empezó a alborotar todo y se rompieron las ventanas y sentí feo por mi escuela. Zoe es alumna de esta escuela y justo después del sismo me fue a ver a un evento que tuvimos ahí de Sedagro. Y ahí llegó, y aquí está el video, incluso me lo está enseñando su papá, donde me hizo la solicitud precisamente para reconstruir esta escuela primaria. Hace un poco más de dos años y aquí está Zoe el día de hoy disfrutando su nueva escuela. Me da mucho gusto que le hayamos podido ayudar a Zoe y a todos sus compañeros. Hace poco más de dos años, en aquel 19 de septiembre de 2017, fue un día que quedara marco en nuestras mentes de los niños que hoy estudiamos aquí. Ya que en instantes después de finalizar las clases, un sismo derrumbó las aulas de nuestra amada escuela. En pocos segundos vimos cómo caía la que es nuestra segunda casa. Yo quiero agradecer al licenciado Alfredo del Mazo Maza por todo su apoyo, quien hizo que volvamos a contar con una escuela de calidad, donde aprendamos y podamos desarrollar nuestras habilidades. Muchas gracias gobernador. Recibo un fuerte abrazo de todos los niños de San Francisco de Tepozozuka, quienes hoy estrenamos esta nueva escuela. Muchas gracias. Adiós. 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 Adiós.